Que controle DJ Gabriel Jimene Ok, dale play Vos a volver a los guayabales De aquellos sabanales Donde te conocí Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme Ven, ven a besarme como aquella tarde Que estuviera allá, como aquella tarde Que me besó, como el día siguiente Que amaneció, besame como tú sabes Besar, como el día siguiente que amaneció Besame como tú sabes Besar, escuchar Guayabita coloral Como me gusta Morenita pelotiento Baila mi punta Guayabita coloral Como me gusta Morenita pelotiento Baila mi punta Baila mi punta Desde ya Estamos ready Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Migue bellito, bellito Vuelve, vuelve Vuelve que Vuelve, vuelve Y нет DSur Descruza de ritmos musicales D D Clor C La, 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 la que te hace mover el tracer De, 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 de norte a sur De norte a sur De este A, 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 a A oeste A oeste Poseidón 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 Es de Madrid Ella dice que me quiere Ella dice que me adora Dice que por mí se muere Y me cela toda hora Acremita Y dice que siempre le ha gustado Y dice que siempre me ha querido Ahora me tienes en tus manos Aprovecha, pórtate bien conmigo Que no sea que digas mañana Aquí la expus y no las encontré Yo te noto tan confiada No sea que busques cuando ya pa' qué Y mira que puedes perder Ache calabaza y miel Mira que puedes perder Ache calabaza y miel Tú puedes perder Piensa lo mujer Piensa lo mujer Que puedes perder Chocolate espeso Da cuenta bien clara No meches el muerto De lo que tú hagas Ya yo me he hecho un cuento Que te dirá mañana Ya yo me he hecho un cuento Que te dirá mañana Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente Y te va a llevar la corriente Así te dirá la gente Así te dirá la gente Te va a llevar la corriente Para el alcalde de Puerto Escondido Orlando López Y Oscar su hermanito Diseñador gráfico Daniel HD José Luis y Álvaro Morelos Doctor Jorge Juan Lula Me saluda su papá Al control de las mezclas DJ Gabriel, el original Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha Como un niño llorón José Hidón Y para mí es una dicha, para mí es una dicha Que me pida un bombón Ay, mi novia me pechicha, mi novia me pechicha Como un niño llorón Y para mí es una dicha, para mí es una dicha Que me pida un bombón Ay, kichiquichirimón, ay, kichiquichirimón A las muchachas les gusta El soncito sabrosón A las muchachas les gusta El soncito sabrosón Y yo entre más canto gusta Ay, kichiquichirimón, bom, 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 bom Chiquichirimón, ay, kichiquichirimón Chiquichirimón, ay, kichiquichirimón Chiquichirimón, ay, kichiquichirimón Bim, bom, bim, bom Y me pide un bombón Bim, bom, bim, bom Y me pide un bombón Y allá en Mésica Y empresario Emilio Herrera Y mi cojado Sencio, ven, Sencio Que la mujer que no quiere al hombre Se acuesta con un ginn Que la mujer que no quiere al hombre se acuesta con un jean En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir En cambio cuando lo quiere, no se quiere vestir Yo no sé por qué será, no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será Que la mujer que no quiere al hombre lo espera con un jean Que la mujer que no quiere al hombre lo espera con un jean En cambio si no lo quiere, se pone un pantalón y se acuesta boca abajo Y se inventa algún dolor, yo no sé por qué será No sé por qué será, no sé por qué será Dios mío, líbrame de una de ellas Dios mío, líbrame de una de ellas Dios mío, líbrame de una de ellas Poseidón Este es el nombre que mueve masas y multitudes en toda Venezuela Y ojalá y ojalá en culo Los mejores ruedas de color Mostrando el camino para alcanzar tu sueño Te cogí brillo bien a maciza Y yo no podía creer lo que venía La portada dejaste pa'l cerrar Y la grande ruido que te sentía Al olvidarme mucho se sorprendió Y el masito se me quiso amargar Yo le dije discúlpeme señor Que yo tengo lo voy a molestiar Chuchuchuchucha Estamos vieja de esa ruta Yo pensaba que usted tenía un dolor Estaba gritando de poción Oye Fabio Torres El rector Que será lo que quiere esa mujer Que los hombres no quieran de poción Con mi garras tú la quieres tener Que necesita un poquito de amor Y será lo que tiene Que los hombres no quieran de poción DJ Gabriel El DJ más Más completo y perfecto de la actualidad Y yo Y yo A bailar Pobre mi pollito giro La mano que le pasó Pobre mi pollito giro La suerte que le tocó Lo lleve un día a la gallera Y un pollo blanco lo mató Lo lleve un día a la gallera Y un pollo blanco lo mató Pobre mi pollito giro Mi pollito giro se había perdido Y el martinero encontró Mi pollito giro se había perdido Y el martinero encontró Lo lleve un día a la gallera Y un pollo blanco lo mató Lo lleve un día a la gallera Y un pollo blanco lo mató El pollito giro se acabó El pollito giro se acabó El pollito giro se acabó El pollito giro lo mató Teléjate Y no pares de bailar con Poseidón Que cosas tiene el amor Secretos del corazón Porque tengo que ser yo Tu mejor canción que desilusión Diseñador gráfico Daniel lo mejor Con HD Que cosas tiene el amor Secretos del corazón Porque tengo que ser yo Tu mejor canción que desilusión Recuerdo cuando decías De que me amabas y me querías Pero yo sabía por dentro De que era falso y eran mentiras No sé por qué me engañaste No sé lo que te pasó Si no hacías más que adorarte Y entregarte todo mi amor Pero todo se ha quedado en el camino Y ahora estoy totalmente recuperado Y ese amor ya se ha quedado en el olvido Por otros que me tienen enamorado Ese amor ya se ha quedado en el olvido Por otros que me tienen enamorado Que cosas tiene el amor Secretos del corazón Porque tengo que ser yo Tu mejor canción que desilusión Somos tu suero para el corazón Si no te diviertes aquí No estás en nada DJ Gabriel Jiménez Yo me siento un malestar Que me tiene preocupado Que no me deja acostar Y siempre vivo parado Y al médico a visitar Pa' ver cómo era la cosa Y me mandó que nalgotas Pa' que me pueda curar Enseguida fui a buscar La farmacia más cerquita Me atendió una señorita Y le tuve que preguntar Señorita Tiene que nalgotas Por favor Deme que nalgotas El doctor Mando que nalgotas Por favor Deme que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas El remedio original Que nalgotas Que nalgotas Que nalgotas Para poderme curar Ya lo sabe vida mía Como yo Nomás soy yo Dime dónde encontrarías Un machazo como yo Tenemos la tecnología De un celular Última generación Es por eso que En Dunga pasamos de moda Poseidón Vaya Y Carlos Andrés Por Menares La esperanza De Ramiro Poseidón Martiendo Rostros Ay Vaya Vaya Las cosas Que ahora me tengo Que soportar Y nada más Por haberme enamorado De una mujer Y aunque sé Que ella me quiere Y que yo la quiero También Pero yo Muchas veces Sin quererlo Le quedo mal Barbería 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 En el centro De Maturín La barbería De los profesionales Y ahora cuando Está enojada Se le ha dado Por decir Que yo soy La peor del mundo Y que no sirvo Para nada Que ella no vuelve A mirarme Que de mí La voz se va Que ella nunca Vuelve a darme Lo que a mí Y me gusta más Mujer No ensucies El agua Que te bebes La lengua A veces Es castigo Del cuerpo Si yo soy El hombre Por el que Te mueres Callate Mi amor Por Dios No digas Eso Si a ti Quien te quita el sueño Ese nada más Soy yo Yo sé que tú Dóis la vida Por un nene Como yo Se te apareció La virgen Cuando te enamoré Yo Ganaste la lotería Con un macho Como yo Siempre pide más Y yo le doy más Siempre pide más Y tengo que darle más 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 La inversión Más 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 Nueva del país Y esto No lo para nadie Soy un hombre Complaciente Con todita las mujeres Caballero Soy decente Por eso Es que Me prefieren Y ahora Conseguí Una novia Que mujer Pa' Pedigüeña No quiere Que le dé A otra Todo lo Quiere Pa' Ella Siempre Pide más Y yo Le doy más Pero pide más Y tengo que darle más Siempre pide más Y yo le doy más Siempre pide más Y tengo que darle más 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 Le doy lunes Martí Jueves Viernes Sábado Y domingo Y ella siempre está pidiendo Creo que va a acabar conmigo Siempre pide más Y yo le doy más Pero pide más Y tengo que darle más No escatimamos en ofrecer El mejor espectáculo de sonido E iluminación móvil Ja, 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 ja Aquí está Y la que pide más Ahí están Iván Caterón Y Pedro Muriel Muriel Coseído Manteniéndonos activos Y muy por encima De disyokis Y displays De mentiras Que solo existen en películas de ficción ¿Quién controla la maquinaria del momento? ¿Quién controla la maquinaria del momento? DJ Gabriel En las En las En las En las En las En las mezclas En las mezclas DJ Gabriel Jiménez Dostradora La calidad de un estilo que llegó para quedarse Poseidón Poseidón ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué eso no lo hice yo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué eso no lo hice yo? Hay muchacha que aceptó Muchacha que aceptó ¿Quién te noto diferente? Antes te decía la boba Habrá nada de amor ¿Por qué vives de otro ambiente? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A lucirte que bonito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Que ahora vives a la boba? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A bailar apretadito ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Si tú antes bailabas sola Hay ya la historia de una linda muchachita Que a la gente pocas veces la trataba En el barrio la llamaban la bobita Y hoy resulta que es coqueta y avispada Y recuerdo que era yo el que le gustaba Y un día me acerqué para echarle un piropo Y me dijo Muchachos Yo no seas tan loco Ay ya no soy la boba Que antes te adoraba ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? A tomarte unos traguitos ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Que al aire cerveza es más ¿Quién te enseñó? 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 A conducir bien un carro ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? ¿Por qué se me ha sido yo? Diseñador gráfico Daniel Y esto va para mi comadre, Teodora Basta José Fabián y José Francisco, el dios con el que asiste Lo mejor con HD En mi vida enamorado de ella, pierdo una bonita Ella, la que me decía, que quiere estar a tu lado Quiere, me besa y me pica y dice que es el alma mía Bonita como ella, poca, no la debo de querer Ella me da tantas cosas, Dios me guarde a mi mujer Mi negra la quiero tanto, la quiero bastante Ella es mi vida, mi gusto y no puedo olvidarte No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarme de ella No puedo olvidar a mi negra, porque la quiero bastante No dejo de quererla, que ella sea por la que me No dejo de quererla, que ella sea durante No puedo olvidar a mi negra, no puedo olvidarle tarde Música para saborear al estilo Poseidón Poseidón Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado DJ Gabriel Jiménez Una muchacha me dijo, quiero que me haga un peinado Pa' que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado Pa' que me ponga unos ganchos, que no me queden volteado Así será, jovencita Y después que la peiné, me dijo házeme la vuelta Y después que la peiné, me dijo házeme la vuelta Porque a mí sí me ha gustado, que esos ganchos en la cabeza Porque a mí sí me ha gustado, que esos ganchos en la cabeza Y la buena hay ya, ella la buena hay ya Ella la buena hay ya, ella la buena hay ya Ella, por supuesto Adoptar Carlos Alberto Medina La solución, tu dolor me muera Y la sorpresa del valle ¡Ja, ja, ja! Conseguido Mi mayor Luis Ramón Obay y Mejía Ahora, libre como el viento Y después que la peiné, me dijo la década Y después que la peiné, me dijo la década Esos ganchos tan mal puestos, tendré que volver a engañar Esos ganchos tan mal puestos, tendré que volver a engañar Y yo no hay nada que hacer, que me sentí apurado Y me dijo la mujer, esos ganchos tan volteados Y me dijo la mujer, esos ganchos tan volteados Yo hay que seré que sobrados y no se me Por lo que mi niñe que me vienes, y yo no tengo laATORI, es una type cosa storm en la citizen. Y me dijo su herencia también de que meveste a expulso, devol razor, de la dear y como la céntese Dispuesto pa' la rumba y pa'l amor A mí nadie que me venga a entregar Porque no viene el mundo para padecer un dolor Navidad es corta, no hay tiempo pa' tonterías Tú me quieres y yo te quiero, no gusta, voy a pasar No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada Mami, póngase las tiglas porque vamos a gozar Yo trabajo en Pagosa, cordial y mujería Yo trabajo en Pagosa, cordial y mujería A la que me guste le da amor y si no me quiere busco otra Ay, busco otra, o busco otra Ponle más Daniel Rosado, ok hermano, ok Y con cariño para María Valentina, Michael y su papá en Medellín Mi querido Hago Baja, el hombre de la veinte y ochenta El doctor Gustavo de Serra, para el guía Actualizamos tus sentidos musicales Colocando buena música Con la mejor música bailable de todos los tiempos DJ Gabriel Jiménez Daniel Máñez Como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Ay, como me gusta, me gusta la fruta Guayabita madura, me quita la amargura Guayabita colorada, como me gusta Morenita pelo quiento, baila mi punta Guayabita colorada, como me gusta Morenita pero quieto, baila mi punta Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Ay guayabita de color rojo, estás en la altura pero te como Punta, 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 brava Punta que bailen, punta, punta que bailen, punta, punta que bailen, punta Punta, punta, punta Escuchas la originalidad, escuchas la originalidad El nuevo poder absoluto de Poseidón La que no cree en sistemas perfectos ni nada que se le parezca Yo tengo una varita que tiene los poderes Pa' conseguir la plata y levantar mujeres Yo tengo una varita que tiene los poderes Pa' conseguir la plata y levantar mujeres Y es como Zumba mi varita Ay Zumba, Zumba mi varita Ay como Zumba mi varita Ay Zumba mi varita Ay Zumba mi varita Su matica de mafafa Zumba estaba sembrando Su matica de mafafa Y yo la estaba observando Por debajo de la gafa Y yo la estaba observando Por debajo de la gafa Zumba que linda tiene Su matica de mafafa Zumba que linda tiene Su matica de mafafa Escucha, mezclas en formato HD con DJ Gabriel Jiménez La negra cabeza de tronco, me dijo cabezemillo Y ella que tiene el ombligo, y ella que tiene el ombligo Como el morrillo de un toro, me dijo cabezemillo ¿Por qué no sigues bailando? Si es que me estaba matando Si es que me estaba matando, si es que me estaba matando Poseidón, 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 poseidón Paseíto, yo no bailo más, paseíto, con la negra y de Paseíto, desde que bailé, con su ombligo me quiso matar Paseíto, desde que bailé, con su ombligo me quiso matar La culpa no es del ratero, es de la gente descuidada Sabiendo que son linchas, no hay la mano que se resala El vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Llevan la cartera afuera, con la plata la carcaya La culpa no es del ratero, antes queda la papaya El vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama El vivo vive del bobo y el bobo de papa y mama Somos una realidad que no emergió por casualidad De uno de los estados más pujantes de oriente Más pujantes de oriente Ajá, ¿quién me adivina? Desde trabalengua Ajá, ¿quién me adivina? Desde trabalengua Clarito lo digo Ajá, ¿quién me adivina? Clarito lo digo Ajá, ¿quién me adivina? Ripip, ripillopo Me pep, me quemopo Me pep, me pelapa La pap, ropo papa Ripip, ripillopo Me pep, me quemopo Me pep, me pelapa La pap, ropo papa Ripillapa, ripillopa Me quemopo La ropa Ripillapa, ripillapa La ropa Me quemopo Ripillapa, ripillopa Me quemopo Ripillapa, ripillopa La ropa Me quemopo Música bailable Al estilo de DJ Gabriel Jiménez Manzana dulce La que le lleva a dar La que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Por la manzana es La que le lleva a dar La que le lleva a dar La que le lleva a dar Por la manzana es Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Que estoy luchando el pan Poseidón Llevándote la mejor vanguardia de la música La que te gusta La que te gusta Tengo una gorra de lona Y juego mucho con ella Me emborracho y tiro puño Y la gorra no se me cae Me engancho en alas de avión La brisa me arranca el pelo Y la gorra no se me cae 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 Me gusta bailar pandango En buco y buco problemas Me han dado mi carotera Y la gorra no se me cae DJ Gabriel Jiménez Me llevan al hospital Me arrojan de un quinto piso Y la gorra no se me cae 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 La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón La única camisa y el único pantalón